Hay otro simulacro de reading, otro simulacro de listening. Hay tres simulacros de listening. Ahí hay para practicar 90 preguntas. Debate. ¿Y cuál? Entonces, ¿por qué? Aquí van a estar las grabaciones. ¿En cuál está? Para yo escucharla, ¿cierto? ¿Cómo le activo los subtítulos? Recuerden que acá tiene subtítulos. Entonces, acá me sale en inglés. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para yo ir escuchando el audio y que me salga en subtítulos lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque a veces necesito, a profe, no entendí que estaban preguntando. ¿Ok? Entonces, acá, para que vayan entrenando, los listen y son muy similares. Entonces, hablan de aplicaciones móviles, hablan de la conversación de alguien sobre debates democráticos. O sea, son cosas muy del entorno y lo importante es familiarizarme con el tipo de listening que me van a preguntar. ¿Listo? ¿Listo? Para las lecturas, igual, también están en videíto. ¿No? ¿Qué es el video? ¿Entonces tengo que...? Entonces, profe, algunas son más simples. Hablan sobre iBlogs. Tengo que encontrar directamente la información que me preguntan directamente acá en el texto. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Lo importante es, aquí, muchachos, el vocabulario mínimo que ustedes deben tener son adjetivos. ¿De quién están hablando? Profe, people, estudiantes, teaching. Entonces, tengo que saber quién, de qué están hablando, ubicarme en el texto, dejarme llevar por la imagen, identificar la idea principal dentro del texto. Entonces, esto lo trabajamos dentro también de las clases, pero lo tienen desde el inicio para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ok? Lo que es el listen y si necesito es que ustedes lo practiquen individualmente porque ustedes son los que tienen que escuchar, escuchar, revolver, a repetir para tener en cuenta esas diferentes opciones de respuesta. ¿Nuestro fuerte cuál va a ser, muchachos? Gramática. La gramática, aquí les voy a explicar todos los temas que necesitan hasta para un B2, de una manera muy práctica, de una manera muy al punto, enfocada al examen, a lo que necesitan saber para lo que les van a evaluar, cómo les van a evaluar los diferentes tipos de preguntas. El speaking. Para el speaking, este la hacemos más o menos la clase máster, la hacemos a mitad del curso porque ya necesito que ustedes tengan un conocimiento gramatical. ¿Para qué? Para poderles explicar las diferentes preguntas, cómo las vamos a resolver. Ahí les tengo como tal el listadito de las preguntas. Cada uno las va a resolver, cada uno las va a trabajar para que hagamos una práctica entre nosotros. Yo les voy a evaluar, les voy a decir hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. ¿Ok? Entonces, esa práctica la hacemos a mitad del curso. Ok. Lo que es lenguaje entonces, profes. Recuerden que son 50 preguntas. De esas 50 preguntas, todas, muchachos, aquí no tienen que escribir, todas son selección múltiple. Tienen tres tipos de respuesta. Entonces, la selección múltiple puede ser cuatro imágenes. Estas cuatro imágenes, tengo que mirar cuáles son las más diferentes. Las que son parecidas, no hay cómo definir dónde está la diferencia. Entonces, voy a escoger, la técnica que voy a escoger aquí son las que son más, las que son contrarias. Y la clave aquí es identificar o el verbo o el adjetivo que esté describiendo esta imagen. Entonces, acá está hablando de un sentimiento que es enrange. Lo que tiene que ver con vocabulario de adjetivos, muchachos, necesito, yo les recomiendo siempre tener una libreta de apuntes. Y cuando vamos viendo adjetivos, muchachos, vayan apuntándose en él porque vocabulario como tal de adjetivo lo necesitan tener. Ese es como lo más básico que el vocabulario indispensable para el usado. Listo, profe, entonces. Hablo que las dos similares. Chao. ¿Por qué? Porque la respuesta no es clara. Ahora me quedan estas dos. De estas dos, profe, ¿cuál es la que me está hablando de enrange? Enrange. Profe, no conozco esa palabra. Entonces, vamos a dejarnos llevar por la naturaleza de la palabra. Enrange. Enrange es un sinónimo de que suena a feliz o a furioso. Ese enrange. Furioso. Furioso. Correcto. Furioso. La opción de respuesta es la segunda. Profe, aquí en el examen, cuando yo voy a seleccionar la respuesta, ¿tengo que darle en algún lado guardar? No. En las preguntas, les va a aparecer un reloj en la parte superior. Vamos a ver si acá están. Vamos a ver. Ustedes necesitan identificar la respuesta, seleccionar la que crean. Si les queda tiempo, analizan. ¿Cuál sería la posible respuesta? Y, profe, no importa que se pase automáticamente la siguiente. Desde que ustedes hayan escogido la respuesta, ya queda marcada. Ustedes pueden cambiarla, no necesitan hacer nada. La última que quede seleccionada antes de pasar a la siguiente pregunta, es la que les va a quedar como definitivo. La última que quede seleccionada antes de pasar a la siguiente. Para las personas que todavía no saben qué nivel necesitan, porque muchos me dicen, profe, es que según mi ingreso y según la tabla, entonces es de una. Y les he dicho, ya le escribieron al departamento de idiomas a verificar, porque hay algunos que pueden ingresar dentro. Sí, dentro del material no existe adjetivos, pero esas las vamos a ir construyendo, hermosa, porque a medida que hacemos más ejercicios, pues salen más y más palabras. Les recomiendo que escriban directamente al departamento de idiomas, para saber exactamente cuál es el nivel que requieren. ¿Por qué? Porque puede que algunos ingresen dentro de las excepciones. Hay varios acuerdos. Lo que pasa es que como que la universidad no lo maneja de manera muy pública, entonces, sin embargo, hagan el ejercicio. Escriban, bueno, departamento de idiomas quisiera verificar cuál es el nivel que requiero cumplir para, como requisito, bueno, para poder graduar, para que ustedes estén seguros, porque algunos todavía los cubre el A2 y no lo saben, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. Entonces, vamos a ver, yo creo que quitarme de acá. Listo. Dentro del examen, muchachos, va a haber una bolita azul en la parte superior, que es la que les va a manejar el estilo. Esta, muchachos, es la que les va a decir cuánto tiempo tiene cada pregunta. El tiempo de cada pregunta varía de 30, 40 segundos, 60 segundos. Entonces, no es que todas las preguntas tengan el mismo nivel de dificultad ni el mismo tiempo. Por eso es que todas las preguntas tienen un puntaje diferente. Porque muchos me dicen, profe, ¿cuántas preguntas debo contestar bien para poder pasar el examen? Ellos lo hacen con una fórmula estadística. Entonces, hay algunas que valen menos, hay otras que valen el doble. Todo depende del nivel de complejidad. Entonces, lo importante es, una vez ustedes escuchen, vean la pregunta, seleccionen una que crea que es la más acertada. ¿Por qué? Porque es más difícil dejar pasar una pregunta sin responder a una no tan segura. Entonces, cuando la señalan, si les queda más tiempo, aprovechen todo el tiempo. Ustedes no están corriendo contra nadie. No le den siguiente. Aprovechen todo el tiempo. Entonces, todavía me queda tiempo. Voy a analizar realmente si esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la estrategia que van a utilizar con relación a gramática. Hay otras respuestas que son de lista desplegable. ¿Cuál es la estrategia que van a utilizar acá con lista desplegable, muchachos? Dentro de la gramática que les voy a enseñar, me van a escuchar hablar muchísimo de palabras claves para poder identificar los tiempos gramaticales. ¿Qué tenemos acá, profe? Tenemos un auxiliar del futuro y enseguida hay un verbo para cada uno. Listo. ¿Cuál no es un verbo, profe? La preposición tú no es un verbo. Entonces, automáticamente la descarto. Porque después del will debe haber un verbo. No puede haber una preposición. Chao. No me sirve. Me quedaron tres opciones. Profe, ¿y de esas tres cuál es? Si de pronto no sé el significado porque no vamos a traducir. No lo vamos a traducir. Pero, después del have, que el verbo es tener, no puedo tener una preposición tú, sino que debe haber una palabra que me indique tener dinero, tener hijos. Eso lo vamos a aprender. Después del verbo be, que es estar, deben haber tres preposiciones. O in, o on, o at. Profe, no hay una preposición tú. Entonces, vamos a aprender que la preposición tú va a ir siempre acompañada con los verbos de desplazada. Ir a, viajar a, moverse a. Entonces, profe, el go to siempre va a ir junto. Entonces, aquí la descartan es por la opción de las preposiciones. Esas preposiciones van a aprender que van en conjunto con algunos temas, con algunas respuestas básicas. ¿Dónde se está compartiendo? Con el funcionamiento de algunas preposiciones, que eso es lo que vamos a aprender, las diferentes mezclas, lo que yo llamo matrimonio. Es que es un matrimonio en el lenguaje de uso, son dos palabras que siempre van a ir juntas, que no se pueden separar. Entonces, automáticamente cuando tú ves que un verbo está con ing, sabes que tiene que ir por el verbo tu idioma. Es cositas, yo se las voy a ir explicando. ¿Ok? Y el otro tipo de respuesta es que las cuatro opciones aparezcan visibles. Seguimos con gramática. Todo eso es gramática. Bueno. Entonces, profe, en gramática, ¿cuál va a ser mi estrategia? En estas que son cuatro opciones de selección múltiple, que aparecen las cuatro visibles, tengo que dejarme llevar por la pregunta. Entonces, gramaticalmente, profe, cuando tengo el half y tengo otro verbo, estamos utilizando la versión participio de los verbos. Ojo que estas razones, se las doy ahora, pero todavía ustedes no han visto esta gramática. Pero cuando las vean, van a entender el porqué. Entonces, profe, cuando un verbo termina en ed, quiere decir que es regular. Es decir, que su pasado y su participio son iguales. Que ese verbo no va a cambiar. Los que cambian son irregulares. Ya vamos a identificar. ¿Cómo identifico un irregular, profe? ¿Me los tengo que aprender todos? No, la profe les tiene unas reglitas para que los identifiquen sin necesidad de aprendérselos de memoria. Entonces, profe, como es ed, quiere decir que todos los que no se escriban con ed, están mal escritos. Chao. Aquí estamos utilizando el verbo chao. ¿Listo? Mira que el verbo es talk to. Ed y la preposición tú. Y acá le colocaron talk el. Chao, profe. ¿Aquí qué le falta a ese verbo? Exacto. Tú. La preposición tú. Es tú. Profe, así como el go to va a ir junto, acá me están diciendo que el talk debe ir con el tú. Ah, ok. Chao. Ah, listo, profe. Está la respuesta. ¿Estoy traduciendo? No. Estoy haciendo un análisis gramatical. ¿Una sentía esta imagen, por favor? Claro que sí. Estoy haciendo un análisis gramatical que ustedes lo van a aprender a hacer también. Entonces, por eso yo les digo, el examen no es de traducir, muchachos. Si se ponen a traducir al español, el nuevo que dicen en inglés, se eleva el tiempo y chau, perdimos el año. Este es un examen de mirar dónde están las cascaritas gramaticales. Es decir, que escriben mal el verbo, que le quitan el acompañamiento del verbo. Esos son los errores gramaticales que van a encontrar aquí en el examen. ¿De acuerdo? Reading. Entonces, profe, el reading se trata de 30 preguntas y aquí me tengo que dejar llevar es por la imagen. La información que me preguntan acá, la debo ubicar en la imagen. Muchos de ellos son por sinónimos. Entonces, por eso es que aquí tengo que tener un vocabulario de, ay, cómo es un sinónimo de happy, wonderful, over the moon. Porque puede que no esté la misma palabra, sino un sinónimo. Por eso es tan importante tener vocabulario de adjetivos. Profe, acá me están diciendo que cuál es la opción para llamar a un médico especialista. Entonces, voy a ver, estas son las respuestas, ambulance, doctor on call, doctor y specialty. De estas opciones que están acá, ¿cuál me identifica un médico especialista, muchachos? Speciality. Speciality. Ay, profe, pero es que está doctor son call. Ojo, doctor on call es un doctor en general, pero acá está hablando específicamente un médico especialista. Y mira que está dentro de las opciones. Me debo dejar llevar por los símbolos. Profe, esto significa medicina, doctor, especialista y story. Esta es la respuesta. Entonces, lo que son las imágenes, lo que es el reading, tienen que ubicarse y dejarse llevar directamente por la imagen. Porque la imagen es la que va a obtener, o la que tiene como tal la respuesta. Traducir, no, profe. Identificar las palabras claves y poderlas ubicar dentro de la imagen. Una pregunta, ¿usted sabe si el presencial también ponen imágenes o...? Claro, mi reina, ojo, muchachos, es que lo que es gramática, reading y listen es exactamente lo mismo. La diferencia es que tú vas a estar, princesa, haciendo el examen desde un computador desde la universidad. Pero esto es exactamente lo mismo para virtual y presencial. Lo único que varía es que la entrevista va a ser frente a frente al entrevistador y te la hacen el mismo día. Ahí en la universidad y luego ya pasas a la sala de conducto. Y cuando haces virtual, te la hacen en dos días diferentes. Un día te van a hacer la entrevista y al otro día te van a citar para hacer esta prueba. Pero la prueba la vas a hacer directamente desde el computador. Sea desde la universidad o tal, y las preguntas son exactamente las mismas. La única diferencia es cómo te van a hacer la entrevista. Por medio de una aplicación, porque estás desde tu casa, o te la van a hacer frente a frente porque estás en la universidad. ¿Vale? Listo. 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 Entonces, vuelve y juega. Mi clave es, ¿qué me está preguntando? What time? ¿Están preguntando un lugar, una persona, o qué te están preguntando? ¿La hora? La hora. ¿Una hora? Muy bien. Entonces, voy a ubicar una hora. Dentro del texto. ¿Qué horas tengo dentro del texto? Ocho y nueve. Ocho, ocho AM y nueve AM. Listo. Tengo ocho y nueve. Pero me están preguntando, es por la hora de la clase de Choca. ¿Cuál de esas dos corresponde a la clase de Choca? La de las nueve. ¿Cuál es nueve? La de las nueve. Nueve. Ojo. Ojo. ¿Cómo hago para mirar? Pues, miro el texto anterior. Yoga and the West at nueve. Ah, ok. Profe, este es Meet at. No está hablando de clase de Yoga, sino que está hablando que se encuentran a las ocho de la mañana. Esas cositas las van a ir aprendiendo. Saber que cuando estoy hablando de algo, lo voy a buscar a la anterior. Que Ad me está ubicando en la hora de una actividad que está justo antes. Entonces, acá me está diciendo que Yoga y que Ad me está dando la ubicación del lugar Far West. Que nos vamos a encontrar en el Far West a las nueve para la clase de Yoga. ¿Listo? Esas cositas las van a ir aprendiendo. Pero necesito es que siempre ubiquen qué es lo que les preguntan. Y, profe, me pongo a traducir. No, ubícala ahora. Si hay dos horas, ubícala a tus horas. Ahora, hace énfasis. ¿Cuál de ellas se está dirigiendo o se está refiriendo a la clase de Yoga? ¿Cuál es la clase de Yoga? Listo. Profe, de esas vamos a tener varias lecturas para practicar. ¿Listo? Algunas son más largas, otras son más cortas. Lo importante es irnos familiarizando para poder identificar cuál va a ser mi estrategia para entender o para ubicarme en la respuesta. Entonces, listening, vuelve y juega, profe, son treinta preguntas de esa lección, nos dije. Entonces, ¿qué debo ubicar, profe? Debo ubicar qué es lo que me pregunta. ¿Ok? Me van a preguntar por un nombre. Entonces, van a entender que dentro de las opciones del examen, muchos no lo saben. Hay tres públicos al lado de la grabación. Hay tres públicos al lado de la grabación. que no aparece, o sea, a ver si en la última nos aparece más. ¿Sí se dan cuenta de estos tres punticos que hay al lado acá del parlántico? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, listo. Esos tres punticos son para manejar la velocidad de la grabación. Esta es una estrategia que puede funcionar. ¿Qué necesito practicar en cuanto a esa opción? Profe, recuerden que, muchachos, una vez ustedes identifican dónde está la respuesta, ustedes pueden devolver el audio solamente un pedacito. No necesitan volverlo a escuchar de nuevo todo. Ustedes pueden escucharlo cuantas veces sea necesario, dependiendo, pues, que esté dentro del tiempo de respuesta. Entonces, profe, ubiqué que la pregunta, pues, la respuesta está por acá. Pues, muchachos, vuelvan y devuelvan el pedacito que necesitan. Profe, le acabo de decir, párenlo y lo devuelvan. Entonces, no les dé miedo pausarlo. Profe, es que de pronto ya no me deja reproducirlo. No, te va a dejar reproducirlo cuantas veces sea necesario. Profe, es que el pedacito lo dijo muy rápido. Si ya identificaron dónde está la respuesta y necesitan ubicarlo más despacito, aquí le pueden cambiar la velocidad. Algunos dicen, profe, no, pero es que si uno le cambia la velocidad a toda la grabación, pues, se va a demorar más. Claro, ojo, esta es una opción para cuando ya tengas ubicado dónde está la respuesta. Porque imagínate escuchar el audio todo lento, grave. Acá lo pueden bajar al 75, al 50. Esa es una opción que tienen posible. Y recuerden que ustedes lo pueden pausar y acá lo pueden sostener y llevarlo al pedacito que ustedes necesiten. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Durante esta prueba, si lo van a hacer desde la casa, recuerden también tener parlante. Profe, mi computador tiene buen sonido. Aquí no hay tanto la dificultad que hay como en el speaking. Acá sí se escucha mejor. Pero, sin embargo, más vale prevenido que cierto. Persona prevenida por dos vale por tres. Entonces, muchachos, que el sonido, profe, si hay unas grabaciones que están más altas y otras más chiquis, ténganle un parlante, busquen un parlante adicional, muchachos, que ustedes, si no están escuchando, puedan subir el volumen. Recuerden que no pueden utilizar manos libres. ¿De acuerdo? En la universidad creo que sí utilizar manos libres porque van a haber varias personas. Entonces, ahí sí tiene que ser muy individual porque si no, imagínate, todos escuchando cosas diferentes al mismo tiempo. Pero en su casita no pueden. Recuerden que deben estar solos, muchachos. Ese día manden a todos a comer helado. Quédense en un lugar donde tengan buena acústica, donde nadie los vaya a interrumpir. Entonces, el teléfono también tiene que estar conectado como tal al Wi-Fi y en modo avión para que no empiecen a llamarlos o algo, ¿cierto? Para que en ese momento, muchachos, dentro de las especificaciones, que es lo que les voy a compartir mañana, para que lo lean muy bien, esa letrica pequeñita que tienen que cumplir, para que no vayan a cometer ninguna de esas prohibiciones. Lo fue, es que no me conectaba y llamé a mi hermana para que me ayudara, pero ella solamente estuvo un momentico mientras conectaba el computador. Ya, perdió. Aparece otra persona en la grabación, te lo anulan. Lo fue, pero es que no hicimos trampa. No importa. Eso está dentro de la pequeña letra que ustedes se comprometen y dicen sí, acepto, ¿cierto? Y ellos se curan en salud de esa manera. Listo, muchachos. El speaking, ya les hablé que eso lo vamos a explicar más o menos a mitad del curso, ya cuando tengan la gramática, y vamos a hacer como tal, a completar las preguntas. Ustedes pueden ir haciendo ese ejercicio, personas que ya lo presentaron. Entonces, profe, mira que a fulanito le hicieron esta pregunta, me envían las preguntas, las agregamos. ¿Cómo respondo esto? Para que todos tengamos conocimiento y estemos actualizando como tal ese banco de preguntas. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Eso. Cuéntame. ¿Alguien me iba a preguntar algo, muchachos? Señora, virtual, ¿qué tiempo demora el examen? Más o menos se demora entre dos horas, dos horas y media, dos horas y cuarenta y cinco. Si tú aprovechas todo el tiempo sin darle siguiente, más o menos el promedio es dos horas, cuarenta y cinco, tres horas. El examen del speaking se demora más es comprobando su identidad, es colocar, coloque el celular aquí, muéstrame 360 grados debajo de la mesa. Más se demoran haciéndole todas esas pruebas y ya les dicen, ok, vamos a iniciar la prueba y inicia a hablar en inglés. No se preocupe que eso lo vamos, yo les voy a explicar ya cuando veamos específicamente la prueba de speaking, cómo va a ser virtual y presencial. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Directamente cuenta. Caso hipotético que de pronto no nos vaya bien en el examen de speaking, pero nos vaya bien en las otras temáticas. Tengo entendido que por lo menos para B1 se pasa con cincuenta preguntas correctas. Ojo, en general de todo el examen, con cuantas para B1. Ok. Recuerden, muchachos, que el examen, el resultado del examen es un ponderado. ¿Qué es un ponderado, profe? En la sumatoria de las cuatro habilidades dividida por cuatro. Y la división, es decir, por ejemplo, en speaking, profe, me saqué 36, no me fue muy bien. Pero en lenguaje, profe, con todo lo que tú nos das, por encima de 60. Listo. Profe, en reading también me saqué como 58. En listening también me saqué, no sé, 45. ¿Qué tengo que hacer? Sacar o jalar con las pruebas de gramática de reading, de listening, las que no son muy fuertes. Profe, yo soy un poquito floja en speaking y en listening. Entonces le vas a jalar muy duro en lenguaje y en reading. Porque, recuerda entonces, profe, si el uno no me fue tan bien, pues el puntaje de la otra me saca el puntaje en el que no fui tan fuerte. Recuerden que es un ponderado. Es decir, la sumatoria y división de esas cuatro me tiene que dar por encima de 50. Me tiene que dar 50.1. Porque 50 cerraditos sigue siendo a dos más. ¿Ok? Profe, ¿cuántas preguntas debo responder? Recuerden, muchachos, que como cada pregunta tiene un puntaje diferente, entonces necesitan es por lo menos, pues igual a ser el ponderado de que por lo menos la mayoría de preguntas, digamos, en promedio que necesitas. Pues si son 50 de gramática, profe, por lo menos unas 30, profe de las otras por lo menos unas 20. O sea, en general, no podemos ser específicos y decir, listo, contesté tantas bien, ya pasé. Porque es que todas las preguntas están revueltas. En gramática te sale una fácil, luego una difícil, una fácil, una difícil, una fácil. Están todas combinadas, lo mismo que el reading y el listen. Entonces, ellos manejan internamente el resultado. No nos dicen, ah, esta la tuvo bien, esta mal. No. Ellos simplemente te envían el resultado. Por eso es que, la verdad, yo prefiero siempre que sea presencial, la verdad. Porque es que se acabó y de una vez te arrojó la respuesta. O sea, el porcentaje, ahí no hay tutía, no es que automáticamente se lo calculó. Porque es que es el software quien le calcula. Eso es como cuando tú haces un jueguito y te dices, está bien, está mal. Él va calificando internamente. ¿Listo? Entonces, profe, yo le tengo miedo al speaking porque es que soy muy enredadita para hablar. Y bueno, en fin, entonces, no, ya, no necesariamente necesitan ser fuertes en eso. Necesitan ser fuertes en la mayoría. Ojo, aquí vamos por la mayoría de gramática porque son casi que 50. O sea, estamos hablando de que, en general, más o menos son 120 preguntas. Si voy ganada a las de 50, de gramática, me jala o me jala el puntaje. Entonces, voy es a preocuparme por la mayoría. Por eso les digo, no se me estresen por 10 preguntas de speaking. Mira que las otras son 50, 30 y 30, 110. Entonces, me voy a enfocar a juiciosa, lecturas, juiciosa, practicar el listening y a estar súper atenta en las clases para esas arrasar con las de gramática. ¿Vale? El ponderado para un B1 es mayor de 50, 50 punto algo. ¿Quién más tiene preguntas? Espérame un momento. Dianita tiene la mano levantada. Cuéntame, Diana. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, hola, profe. Muy buenas tardes, noches. Tengo una pregunta y es acerca de la práctica del listening que dijiste que le ibas a habilitar desde ya, pero entonces veía que lo estabas colocando todo en YouTube. La pregunta es, para la práctica, ¿nos mandas como el link para podernos meter y hacerlo nosotros directamente? Sí. ¿O cómo sería? Los videitos de práctica están en un canal privado en YouTube. Ese se nos ha habilitado a partir de mañana y les explico cómo ingresar. Ingresan de manera privada con su correo institucional. Lo mismo que donde están los diferentes ejercicios de práctica para los ejercicios de gramática. Pero la forma de practicar sería mirando los videos de YouTube o hay un link para uno realizarlo directamente y que luego la razón o las respuestas y el... No, directamente no, lo que pasa es que como tal están grabados y después, o sea, tú puedes hacer el ejercicio, puedes practicar y luego si quieres examinarte, haces como tal las preguntas y hay otro donde están las respuestas para que tú misma te evalúes y digas, esta es la respuesta. Porque estos son material que se han hecho de simulacros y pues los simulacros como tal para acceder, entonces hay que pagar. Entonces lo que hacemos acá es utilizar el material de simulacro para que ustedes puedan hacerlo tantas veces cuanto quieran, lo puedan repetir y puedan entrenar sobre ese material. Es material de estudio como tal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que necesito que tengan en cuenta. Profe, es que quiero evaluar mi saber. Ojo, más que eso es entrenarse y créanme, la mayoría de muchachos entienden eso. Yo sé el afán de ustedes de mirar a ver si hago la prueba y de pronto, de pronto me arrojo un resultado y una vez un B1 y ya, estoy preparado. Muchachos, no sucede así. Todo el material que les estoy dando es material de práctica. Ese material de práctica que cuando ustedes lo estén realizando, profe, pan, salió, ya sé cuál es la respuesta, ya entiendo el audio. Preocúpense más por saber que estoy entendiendo, profe, que aquí sé cuál es la respuesta por el análisis gramatical. Créanme que esa práctica de poder volver a verlo, de pausarlo, de tomarse tiempo, tomar apuntes, es más importante que su necesidad de evaluar y decir, listo, profe, ya me saqué. ¿Por qué? Porque el dilema es que estos simulacros, recuerden que como ellos no revelan como tal, no revelan como tal cuál estuvo mal y cuál estuvo bien. Entonces, de nada nos valdría hacerlo porque te va a llegar simplemente, si pagáramos como tal el simulacro, simplemente te llega la respuesta. Pero no te dice cuál estuviste bien y cuál estuviste mal. Entonces, vuelve y juega, no nos sirve de nada. Por eso el material se ha vuelto como tal de práctica. Y dentro de los mismos videos, si tú quieres ya evaluarte, hay otro video donde están las respuestas y explicando el porqué de cada una de las respuestas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Listo. Vale. ¿Quién más tenía otra pregunta? Pues yo, buenas noches. Buenas noches. Profe, dos cositas. Una, usted dentro de sus cosas no tiene una lista de adjetivos para ir como estudiando el tema gramatical, que a mí me parece bien importante. Sí. Y dos, usted no, dentro de sus temáticas o su experiencia, no tiene una lista de las preguntas más frecuentes en el speaking. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso les dije que mañana van a tener acceso como tal al material. Es una lista que vamos, estamos, siempre construimos entre todos. O sea, que es una lista contributiva donde ustedes también van a poder modificarle. Si encuentran mal, algunos adjetivos adicionales pueden acudirlos. Y lo del speaking, por eso les decía que eso lo vemos, hay como tal una base de datos que trabajamos y por eso les decía, en estos días, si hay algunos compañeritos que lo han presentado y que hayan algunas preguntas, por favor les digan. Entonces, esa explicación y esa base de datos como tal, la vamos a ver más o menos a mitad del curso, cuando ya tengamos unas bases gramaticales para entender. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto al tema del examen? Bueno, entonces, mañana les comparto, esta va a ser su carpeta, material text. Dentro de esa carpeta, entonces, hay una carpetica que se llama inscripción text. Aquí están los instructivos, tanto las personas que van a presentar lo presencial como virtual. ¿Vale? Para que cada uno tenga claro cómo hacer el proceso, cuál es el paso a paso. Entonces, aquí, para no quemar tiempo en eso, acá está y va a estar disponible para ustedes a partir de mañana. Aquí está el reading, que es el material que van a utilizar donde están las diferentes preguntas, modelos del examen. Y está explicadito qué es lo que debo analizar en cada uno de los archivos, en cada una de las imágenes que me preguntan. Aquí apenas está tardando. Ese también va a estar a su disposición. ¿Ok? Acá están las diferentes preguntas. Además de los videos, están acá los textos donde hace énfasis. Entonces, ese también lo pueden modificar ustedes. Este es de trabajo. Entonces, profe, por ejemplo, acá la palabra clave es who, que está preguntando para quién. Entonces, aquí falta esta palabra que no han colocado. Entonces, acá este análisis realmente, este es un material de trabajo donde están lecturas y ejemplos del examen. ¿Listo? Y dentro de las otras, también está el speaking. Y hay vocabularios por temas. Hay videos para practicar el listening. Y para cada uno de los temas hay un enlace con diferentes enlaces a ejercicios en la web. De aquí vamos a ir practicando a medida que vemos los diferentes temas. Esto lo van a tener disponible. Yo creo que yo voy a practicar fuera de la clase. Acá lo van a tener a su disposición. Cada uno de los temas tiene diferente link de ejercicios que pueden hacer en línea. Y que les dicen de una vez cuáles están bien, cuáles están mal, para que ustedes se vayan entrenando y puedan preguntar en las prácticas. O, por ejemplo, hoy vamos a ver un tema, profe, ¿dónde están los links para practicar? Pues va a ser entonces el primer tema de sustantivos, de vergo to be. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues simplemente es copiar el enlace. Y ahí voy a tener ejercicios para practicar. Entonces, ah, profe, selección múltiple. Y al final hay algo que dice, get a score, que es calificar. Profe, está, me quedó mal, no entendí por qué. Entonces, siempre les digo que cuando vayan a practicar y tengan dudas o inquietudes, los primeros 10 minutos o 15 minutos de cada clase es para resolver dudas. Entonces, del tema anterior. Profe, esta no sé por qué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues copiar el link para saber, ¿cierto? Y compartirlo con las demás personas o le tomo pantallazo también, pero es mejor el link para que podamos tener mayor claridad de las preguntas. O tomo pantallazo de por qué me salió mal, profe, si elegí esa. Ay, verdad que el W era con el AR. ¿Listo? Entonces, recuerden que eso lo van a tener a su disposición para que hagan prácticas individuales. También van a haber prácticas mupales. Pero así como la compañerita dijo, no, profe, yo tengo que ponerme a hacer prácticas adicionales porque corté más de tiempo. Debo ir, mejor dicho, volando para cuando termine poder presentar el examen. Entonces, ahí lo tienen para que lo puedan hacer. A partir de mañana sí, porque hoy voy a verificar lo que es matrícula, que hayan subido el documento de confidencialidad. Y ahí ya les puedo habilitar el material y lo que es los videos de listening, el material acá también para la práctica de gramática. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí, dudas, inquietudes sobre el examen, sobre cómo vamos a acceder al material de práctica. ¡Gracias!